Bueno, aquí tenemos en este programa siempre a dos, bueno, tendremos siempre en este programa dos amigos de la trova, dos amigos adoradores de la trova y que son grandes ejecutantes de esa música. Vamos a ir hacia allá, te lo voy a presentar, te lo voy a presentar. A ellos les gusta mucho a la gente, a la gente aquí de Miami, les va a gustar mucho a la gente, a toda la gente que en todo Estados Unidos ve esta noche de turnar. Entonces, Julito, Gran Trecero y Jorrito. Y aquí está Valentín. ¿Qué podríamos hacer de la trova? Digo el tomate. Dicen que no es vida. ¿Se puede? Sí. Por acá. A ver. El tono, el tono. No, no, el tono de ustedes. Tono, tono. Vámonos. Esto es improvisado, ¿no? Vamos, vamos. Así es como mejor sale. Sin miedo, para que nos respeten. Ahí nomás. Dicen que no es vida esta que yo vivo. Que lo que yo siento no parece amor. Que tengo el defecto de ser muy altivo. Pero yo no engaño a nadie porque soy sincero. Y cuando me entrego en una pasión. No me importa cómo, quiero cuando quiero. Porque a mi manera doy el corazón. Alambre. Alambre. Alambre dulce, Fuleto. Te vayamos. Ahí nomás. Hoy cobra, hoy cobra, Fuleto. Hoy cobra. Y yo también. Destácate, destácate, Fuleto. Venga, pa' esto. Yo, pero yo no engaño a nadie porque soy sincero. ¡Acompáñenos! Y cuando me entrego en una pasión. No me importa cómo, quiero cuando quiero. Porque a mi manera doy el corazón. ¡Eso es ahí! Hoy voy el corazón cuando quiero yo. Que no sepa de ese coro, te lo digo nuevamente. Esta canta es loca de ti, tu amiguita es gran valiente. Hoy voy el corazón cuando quiero yo. No me vienes tu cariño, no me trates como un niño. Mira que es muy un favor. Ese besito que me diste lo llevo en el corazón. Hoy voy el corazón cuando quiero yo. Venga, 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 gozada. Esto sea pues, lo sabroso. Te despito que en este programa yo sí que la gozo. Hoy voy el corazón cuando quiero yo. Qué rico, qué bueno, yo estoy manchando. Escucha bien mi cantar. Miami te entrego mi corazón, de verdad. Yo voy el corazón cuando quiero yo. Padrito, 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 Padrito. Ahí, nada más. Violín Sabanero. Música 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 Música